Gol de Miami, lo hizo Jordi Alba, se estrena con la camiseta, se lo dedica al de Nuevo Heredero, se vistió de Peter Parker, el hombre araña, está goleando Miami 3 a 0. Se lo comió Low, se lo comió Low por el otro lado, el central por izquierda que se quedó 3 metros atrás y Jordi Alba aún estando solo y en su carrera y encarando el mano a mano, lo que hacía era levantar la cabeza para el medio a ver dónde venía Messi y cuando se dio cuenta que no encontraba a Messi fue todo del gran jugada de Taylor para soportar, para aguantar, para encontrar el espacio, pero se lo comió el central por izquierda que le dejó habilitado a Jordi. Sí, totalmente, estaba muy alejado de su línea defensiva Low, pero excelente lo que hace Bobby Taylor ante la falta de recepta.